Buenos días, hemos iniciado la grabación de la sesión para presentar el evento. Muchas gracias a todos los centros inscritos, felicidades al alumnado que está participando y felicidades a los centros también por la acogida que ha tenido esta iniciativa. Hoy vamos a empezar las charlas del proyecto Mujer y Niña en la Ciencia que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Innovación, Investigación y Sociedad de la Información para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia como cada año el 11 de febrero. Para ello, hoy contamos con nuestra científica Aide Magdalena Aranda Tavío, que es bióloga licenciada en la Universidad de La Laguna. Posteriormente, estudió un máster en Genética y Biología Celular en la Universidad de Madrid. Actualmente es investigadora predoctoral en Farmacología y su investigación se centra en el hallazgo de nuevos compuestos con actividad antitumoral. También ha trabajado en colaboración de varios laboratorios, entre ellos Centro de Investigaciones Biológicas. Les paso con la ponente, espero que les guste su charla, que les resulte interesante y vayan anotando las preguntas que tengan al finalizar la ponencia para pasar a los ruegos y preguntas. Vamos a iniciar la grabación de la sesión, por lo que les pido que cierren los centros de la cámara y que cerremos también el micrófono para escuchar bien a nuestro ponente. Podremos abrirlo luego en el paso de preguntas y ruegos. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas. A ver, se ven las diapositivas, ¿verdad? ¿Me confirmo? Sí, se ve. Venga, perfecto. Pues nada, gracias de nuevo Minerva por la presentación y también quiero agradecer por haber hecho esta iniciativa porque me parece muy interesante. Creo que la gente como ustedes son el futuro y en un tiempo difícil como el que estamos viviendo, la ciencia es muy importante y lo estamos viendo todas y todos. Entonces creo que tiene que llegar a ustedes también el trabajo que hacemos y que sepan que en Canarias también se investiga. Bueno, la charla la he titulado Hallazgo de nuevos compuestos con actividad antitumoral porque es a lo que me dedico ahora mismo en mi tesis doctoral. Pero antes de hablarles de ello, a ver si me deja pasar la diapositiva. Pues no me está dejando. A ver qué sucede. No puedes pasar la diapositiva, Aide. No, no me está dejando. Un poco raro. A ver. Ahora, vale. Perfecto. Cierro mi micro, ¿vale? De acuerdo. En tres partes. La primera sería un poco hablarles de mi experiencia personal, de cómo he llegado a investigar en Canarias en concreto. Segunda parte un poco contarles qué investigo y ya la tercera pues la demos para las preguntas que tengan. Vale, bueno. Muchos de ustedes me imagino que ya están en una edad en la cual se estarán planteando qué van a hacer en el futuro. Yo cuando llegué a esa etapa, pues la verdad es que tenía muchísimas dudas. Muchas dudas y yo creo que es algo normal. También quería comentarles que eso pues se nos va planteando a lo largo de la vida, pero que no nos tenemos que agobiar porque en mi caso fue algo así como que a cada paso que iba dando, cada fase que tenía que superar, pues se me fue, fui encontrando una respuesta, ¿no? Y fui tomando una decisión. Entonces, bueno, cuando quieres investigar se te plantean todas esas preguntas, ¿no? Que aparecen aquí. Pero yo las fui resolviendo pues paso por paso. Es verdad que uno se agobia un poco, pero que hay que estar tranquilas y tranquilos, ¿vale? La primera parte fue pues elegir la carrera. Cuando vas a investigar tienes que ver en qué área vas a hacerlo. Y yo dudé mucho entre medicina y biología, por ejemplo. Pero finalmente yo me decanté por la biología porque me di cuenta que el trato con el paciente pues no era lo que más me llamaba la atención, sino que yo quería saber el porqué de las enfermedades y si podíamos encontrar una cura. Entonces, bueno, estudié biología en la Facultad de la Laguna. Es una carrera súper diversa, la verdad. Tienes muchas especialidades. Cuando yo la hice era una licenciatura. Entonces eran cinco años. Y luego a lo largo de la carrera te puedes especializar. También decirles que los dos primeros años para mí las carreras son muy generales. Que a veces una persona duda de si esa es la carrera adecuada. Y bueno, a lo largo del tiempo vas viendo, pues conforme se especializa, lo que te gusta. Y yo fui decidiéndome por la especialidad de sanitaria porque era lo que me llamaba la atención. Entonces aquí se me ve aprendiendo algunas técnicas como son la electroforesis, que te permite separar a partir de unas muestras, ya sea de ADN o de proteínas, pues por los pesos e identificar una proteína concreta, una secuencia de ADN concreta. Aquí viendo por el microscopio diferentes muestras, ¿no? Vas aprendiendo, vas adquiriendo conocimientos que luego vas a aplicar en tu investigación. Pero bueno, no fue hasta que terminé la carrera que me decidí. Porque uno puede trabajar ya siendo bióloga, siendo biólogo tú ya puedes trabajar. Pero yo me di cuenta que me interesaba investigar. Entonces para ello, en ese momento, para poder investigar, era necesario hacer un máster de especialización. Y yo puse varios másters que me interesaron, pero finalmente me decidí por este máster de genética y biología celular en la Complutense de Madrid. En realidad es un máster interuniversitario, o sea que tenía clases en la Complutense, en la Autónoma y también en Alcalá de Henares, que eso me vino súper bien porque conoces diferentes profesionales de distintas áreas y además para mí fue abrir los ojos porque eran centros completamente distintos. Y fue también donde yo aprendí a trabajar en un laboratorio. Porque claro, tú aprendes más prácticas en la carrera, pero pues tienes que empezar de cero y incorporarte a un grupo de investigación, que es este grupito que ven aquí. La directora es la doctora Ángeles Martín Requero, que ella era experta en enfermedades neurodegenerativas. Bueno, eso. Y a mí me interesaba mucho el Alzheimer y todas estas enfermedades. Y claro, yo le dije si podía hacer mi trabajo de CineMaster, que es donde tú aprendes y haces todas las prácticas en laboratorio con ella. Y pues nada, me admitió y ahí es donde yo aprendí realmente a trabajar en los laboratorios con células. Y bueno, presenté mi trabajo que trataba de encontrar un modelo en células de laboratorio que nosotros podamos manejar para investigar una enfermedad que se llama la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal pues se parece un poco al Alzheimer. Es una demencia que da a personas más jóvenes, adultos sobre todo, y afecta al habla, a los movimientos, a la personalidad. Entonces yo aprendí mucho en este proyecto. Y bueno, salió bien. El siguiente paso, bueno, yo acabo el máster y el siguiente paso a investigar es hacer una tesis doctoral. Entonces lo que hice fue, pues tú tienes que poner una especie de concurso en los laboratorios que tengan plaza o las becas que se oferten. Entonces tú entras un poco a competir según tu nota de la carrera y del máster. Bueno, pues yo también tengo que decir que tuve que poner muchas para que saliera, ¿no? Al final un contrato. Pero finalmente encontré un contrato en el UIS. Es un centro de investigación que está unido a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y aquí empecé a trabajar, pero con un contrato de técnico para licenciados, biólogos. Y así entré en contacto con este grupo, que es del doctor Leandro Fernández Pérez, y ellos trabajan en cáncer. Entonces, bueno, hablando con ellos, estando ya dentro de este trabajo, pues me dieron la oportunidad de pedir con ellos la convocatoria de la tesis doctoral. Y bueno, preparamos todos los papeles y al final, pues la conseguí. Conseguí esa beca, que también es un contrato. Es un contrato de investigadores, de formación de investigadores realmente, ¿no? Pues nosotros también colaboramos con un grupo de química orgánica, que es el yugo, y está en la laguna, en Tenerife. Esta colaboración es muy importante porque ellos son los que sintetizan los compuestos químicos, que luego nosotros probamos en el laboratorio. También quería comentarles que para mí fue súper importante la oportunidad de irme a distancia. Dentro de este contrato predoctoral, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria da la oportunidad de pedir beca a gerasmo. Y a mí me la concedieron para irme a Inglaterra, a un centro de investigación muy potente, que es el C. Williams Dance School of Pathology. Es un centro muy importante porque aquí, como les pongo en este recorte, es donde Boris Chain y Howard Flory siguieron investigando acerca de la penicilina, que me imagino que saben que la descubrió Alexander Fleming en el 28, pero no fue hasta el 39, que estos dos investigadores lo retomaron. Y en este mismo centro se sintetizó en grandes cantidades para la Segunda Guerra Mundial. La verdad que era alucinante ir por los pasillos de este centro y ver las fotografías de las investigadoras, que eran muchas mujeres, sintetizando en esa penicilina. Pues esta experiencia para mí fue muy enriquecedora porque conocí gente, investigadores de muchas partes del mundo y otras formas de trabajar. En el laboratorio yo me incorporé con el doctor Gareth Parvis, que lo que estaba haciendo era investigar un fármaco que ya existe en clínica contra un tipo de leucemia, nifoides, y su intención era reproponer este fármaco que lo que significa es utilizar un fármaco que ya está en clínica para, aprobado para una enfermedad, pues probar para ver si tiene efecto en otra. Y él descubrió que en modelos de inflamación era muy eficaz. Inflamación crónica o modelos de diabetes, por ejemplo, nosotros trabajábamos con macrófagos, mucho. Macrófagos murinos, o que significa que son de ratones, o de humanos. Y ahora ya paso, después de hablar de mi experiencia, un poco a la investigación que hacemos ahora mismo. Así de manera muy resumida, los compuestos que les comenté que sintetizan en el grupo de química orgánica de la laguna están inspirados normalmente en la naturaleza. Muchos de los compuestos que se utilizan para luchar contra el cáncer están basados en compuestos que se encuentran en plantas, no sé si lo saben, y que en Canarias pues eso es una investigación muy puntera y muy potente. Entonces ellos sintetizan estos compuestos y nosotros los probamos en nuestro laboratorio para encontrar fármacos que sean eficaces, que sean poco tóxicos y que no tengan efectos secundarios. Y entonces, bueno, también les quería explicar un poco cómo es el proceso del descubrimiento de los fármacos, porque es un proceso largo, fíjense en las fases que tiene. Y es muy importante darse cuenta de la cantidad de compuestos que se quedan por el camino, que no se aprueban, ¿no? De nosotros en concreto estudiamos estas primeras dos fases, los químicos sintetizan gran cantidad de compuestos y nosotros hacemos la fase del desarrollo preclínico. Preclínico, que significa antes de llegar a la clínica. Nosotros lo ensayamos en células de laboratorio, ¿vale? Entonces fíjense en el tiempo que se tarda solo en estas dos fases, aproximadamente siete años, y vas seleccionando los compuestos que van pasando las diferentes fases. Luego está la fase 3, que es la de desarrollo clínico, que es la que se prueba en humanos. Esta fase tiene sus fases, que no he entrado a hablar de ellas, porque yo tampoco trabajo en ellas, pero imagínense, son siete años. Y luego todo esto tiene que llevar a una aprobación, que ya me imagino que están escuchando, ¿no? La aprobación de las vacunas y cómo es este proceso, pues bueno, con los fármacos es algo similar. De estos 10.000, después de todo este tiempo, se estima que pasa un compuesto que llega a la clínica, ¿no? Vale, pues ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo investigamos? ¿Cuál es el flujo de trabajo? Pues en este laboratorio de química ellos estudian, sintetizan nuevos compuestos químicos, que pues no es al azar, ellos tienen en el ordenador programas que les permiten diseñar de manera inteligente compuestos que ya predicen que se van a unir a determinadas dianas que nos interesan en cada enfermedad. Entonces ellos crean una quimioteca, ¿qué es una quimioteca? Un grupo de compuestos químicos que están relacionados entre sí por la estructura que tienen, ¿vale? ¿Qué pasa? En una quimioteca a lo mejor hay 50 productos, pues algunos tienen actividad y otros no, y esto es importante porque ellos almacenan toda esta información. Entonces nosotros cogemos estos compuestos y en nuestro laboratorio de biología, de biomedicina, los probamos en las células quimorales. ¿Qué queremos? Que esas células cancerígenas pues se eliminen, queremos que eliminarlas, matarlas, ¿no? Como les dije, algunos compuestos funcionarán y otros no, y eso es interesante porque esa información vuelve al laboratorio de química para que ellos sigan pues afinando y diseñando cada vez mejores fármacos, ¿vale? El laboratorio nuestro es un laboratorio de cultivo celular y lo que tenemos son pues diferentes tipos de células tumorales que se compran, que se compran o se ceden entre diferentes laboratorios y se guardan en estas botellas, se guardan, bueno, las cuidamos realmente, ¿no? Les tenemos que dar un alimento que es un medio de cultivo, cada una lleva uno especial, unos aminoácidos, unas proteínas para que esas células crezcan, se dividan y nosotros podamos usarlas en nuestros experimentos, ¿no? Aquí vemos una chica con todas sus botellas que pueden ser diferentes células. Siempre trabajamos con cámaras de flujo laminar que lo que hacen es que el aire lo sacan hacia el exterior, entonces no se meten pues aires contaminados, ninguna bacteria y se evita la contaminación de estas células, es decir, trabajamos en esterilidad absoluta, ¿vale? Con alcohol, desinfectamos todas las superficies, etcétera. Entonces tenemos que coger de esa quimiotica que les he comentado, que a lo mejor son 50 productos, nosotros preparamos diferentes dosis en el laboratorio y se las aplicamos a esas células tumorales que les comenté, ¿no? El primer cribado es coger todos esos compuestos, que pueden llegar a esos 50 veces más, contra muchas líneas y de esta manera queremos ver cuáles funcionan, cuáles eliminan las células y cuáles no. Este sería como el primer cribado inicial. La segunda parte, vale, queremos los que han funcionado, pero queremos que funcionen en determinados tumores, mejor que en otros, porque un producto que mata todos los tumores, eso no es interesante, porque seguramente cuando tú lo vayas a ensayar frente a células sanas, también las matas, ¿vale? No quieres algo que mate todo, como la lejía, ¿no? No, quiere que sea específico. Entonces, en nuestro laboratorio tenemos sobre todo dos líneas abiertas, unas que son con cáncer de mamas, como son estas, las de 47D, y otras que son las células de leucemia, que son las que trabajo yo, ¿vale? Están aquí seleccionadas. Aquí vemos cómo se verían al microscopio. Bueno, pues la siguiente fase, vale, son específicos de leucemia. Pues ahora yo lo que quiero es que sea poco tóxico con las células sanas que tenemos en el laboratorio. Han pasado unos pocos compuestos, esta fase, y bueno, queremos que ataque a las tumorales, mientras que las sanas, pues no les haga ese daño. Nosotros contamos con células como pueden ser linfocitos primarios, que te los pueden ceder de muestras sanguíneas y nosotros los aislamos, o bien también tenemos linfocitos que se pueden mantener en el laboratorio por más técnicas moleculares que se aplican, o también tenemos pues células de riñón de mono, que también son comerciales, no son tumorales, entonces su velocidad de replicación es más lenta, ¿vale? El siguiente, la siguiente fase es, pues una vez has seleccionado ese producto que es poco tóxico, quiere saber cómo funciona para poder demostrar que elimina o retrasa el crecimiento de unas células de leucemia, tendrás que explicar cómo lo hace, ¿no? Pues las células lo que hacen es que siguen unas instrucciones muy muy regladas para dividirse. De manera normal, pues una célula sana da lugar a dos células hijas y si hay algún problema en esta replicación, existe la muerte celular programada, que lo que hace es que elimina esa célula y evita que los errores pues sigan acumulándose en nuestro organismo, ¿vale? Cuando hay presencia de cáncer, esos errores no se eliminan, empiezan a dividirse además sin control y esos errores pueden acumularse. Eso es un poco de forma sencilla lo que está ocurriendo en el cáncer. Entonces nosotros queremos que con nuestros compuestos esta situación se revierta, ¿vale? Volver un poco a una situación normal. El siguiente paso es encontrar que ese compuesto es como dar el paso de las células en el laboratorio a unos organismos más complejos porque nuestro cuerpo no se basa solo en un tipo celular. Son muchos tipos celulares interactuando y sistemas pues nerviosos, metabólicos, todos juntos y entonces tenemos que dar el paso a organismos complejos. Entonces lo que queremos en este paso es que en un gatón serio sano pues que no se dé ningún efecto secundario y que no haya efectos tóxicos. Y por otro lado, animales que estén enfermos con el cáncer que nosotros estamos investigando tengan una mejora evidente de la enfermedad. Y ya llegando un poco a lo que son mis resultados para mi tesis doctoral, pues reuniendo todo lo que les he contado, yo estudié una quimioteca que sí que contaba con 50 productos, seleccioné un compuesto que resultó ser específico para leucemia, que es este de aquí, demostramos que era poco tóxico en células sanas cultivadas en nuestro laboratorio. También evitaba la proliferación de esas células leucémicas, la reducía, corregía los errores que les comenté que tienen las células cuando se replican sin control. Y además ha demostrado que no es tóxico en organismos complejos. Y bueno, aquí les traigo un pequeño vídeo de unos experimentos que he hecho, que son ensayos en tres dimensiones con las células leucémicas. Estas de aquí arriba serían las que no están tratadas y estas las que tienen el producto que les he comentado. Y ven cómo van creciendo estas células. Y en verde, esto que se ve aquí, este halo, es la citotoxicidad. Es como el fármaco está matando a las células de, sobre todo las que están en los bordes, ¿no? Del tumor que hemos creado en el laboratorio. Esto es a lo largo, pues aquí pueden ver que es un experimento que ocurre durante cinco días. Tenemos la capacidad de grabarlo, ese crecimiento y ver cómo está actuando el fármaco. Nada, hasta aquí mi charla y muchas gracias por la atención. Y ya pueden preguntar lo que ustedes quieran, que les animo a que lo hagan. Vale, he activado mi micrófono. Gracias, Aidee. La verdad que la puntualidad es perfecta, inglesa. Veinte minutos de exposición. Ahora vamos a dar paso a los robos y preguntas que tengan los centros educativos. ¡Gracias!